¿Qué es la ayuda de los beneficiarios? Todas con una inversión de 10 millones de bolívares fuertes, pero también estamos entregando a 100 beneficiarios más nuestra tarjeta del programa Esperanza. Esa es una tarjeta que es alimentada mensualmente con una cantidad de recursos para gente que vive con mucha precariedad para que tengan una ayuda, bien sea para alimentación o para salud. Présteme, deme la tarjetita, deme una ya, ¿no estás? Bueno, ya la entregamos y estamos entregando 150 titularidades de tierra totalmente registradas. En el caso, por ejemplo, de las titularidades de tierra, esta es la tarjeta del programa Esperanza que estamos entregando hoy. Que ellos van a cualquier cajero y retiran el dinero que mensualmente nosotros les depositamos. Y estamos entregando titularidades de tierra, que sabes que ha sido un programa nuestro todos estos años. José Gregorio Bastida estamos entregando 360 titularidades de tierra en diferentes comunidades. Por ejemplo, primero de mayo, Raúl León y Los Rastrojos, Divina Pastora, Clino Juárez, Cabudar y Brisas del Señor, La Montaña, Asentamiento Campesino, La Mata. En el caso de Aguaviva estamos entregando 175 titularidades de tierra. Estamos hablando de la UBA 1 y 2, UBA 3, La Aldiana, La Cruz, Esfuerzo Bolivariano, Las Tunas, Vallecito, San Miguel Arcángel. Y en el caso de Cabudar estamos entregando 463 titularidades de tierra de todas estas comunidades. De modo que a nosotros nos da muchísima satisfacción, pese a la crisis que hoy estamos viviendo presupuestaria, que la tienen todas las alcaldías y la tienen también las gobernaciones, poder nosotros distribuir el presupuesto para quienes más lo necesitan, para la gente más humilde. Porque paralelamente a este acto, ahí tenemos el programa Paquita con el gobernador del Estado Lara, dando 300 arepas con fruta, con jugo diario, de lunes a viernes, para que gente también que no tiene ni siquiera para hacer una sola comida al día, tenga por lo menos, se lleve a la boca un alimento balanceado que les permita subsistir. Estamos haciendo también atención médica con nuestra clínica móvil y aquí estamos, echándole pichón y avanzando frente a la crisis. Jenny Prado y le doy gracias por la tarjeta porque es una ayuda para mí y para mis hijos. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Yubé Álvarez, madre de esta princesa hermosa, bueno agradecida con el alcalde por la ayuda, por la ayuda para la princesa de la casa, agradecida y bueno que Dios lo bendiga y que le abra bastante puertas. Mi nombre es Henry Alvarado, vengo de Piedra Azul, salí favorecido con un tanque, le doy muchas gracias al alcalde, que él siempre está pendiente sobre todo de la organización y bueno que continúe igual, pues continúe así que no decaiga. Ramón Piña, muy agradecido por el beneficio del tanque que me está dando el alcalde. Y ojalá que no solamente sea a mí el que le dé el beneficio, sino todo lo que él puede y que Dios lo bendiga y que ojalá que consiga muchas cosas para este pueblo que tanta necesidad tiene. Me agrada mucho el mensaje que dio cuando dice que el hecho de que nos den algo no quiere decir que estamos sometidos a un chantaje en el futuro para estar con él o no estar con él. Eso me parece de honesto y es la verdad, verdad.